Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Flasheando con las ganas de que estés aquí Recuerdo tus palabras que me decías Sentado en la esquina pensando como fui tan gil Colgado por el mambo en un momento así Flasheando con las ganas de que estés aquí